Y ahora, un momento de reflexión, con el pastor Elías Santana. ¿Cómo te sentiste la última vez que alguien defendió tu caso? ¿Cuál fue el sentimiento, en tu mente y corazón, cuando alguien te defendió con todas sus fuerzas? ¿Verdad que uno se siente bien cuando alguien lo defiende? La Palabra de Dios habla que Jesús es nuestro más grande y más maravilloso y verdadero defensor. Cristo Jesús, querido amigo, es tu intercesor. Él es quien ante el Padre habla bien de ti, habla bien de mí. Lleva tu caso, y lo presenta a Dios, y te defiende ante Dios. Por eso, el libro de Hebreos, capítulo siete, versículo veinticinco, y veintiséis, nos dice así. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Ese intercesor es Jesús. Todo aquel que a través de él se acerca a Dios, él lo salva. Y no lo salva por un tiempo. La Palabra aquí dice que lo salva perpetuamente. En este momento, querido hermano y amigo, te sientes indefenso. Si te sientes solo, sin que nadie te defienda. Si sientes que tu caso no ha sido oído. Si sientes que tu caso no es atendido. Si sientes, querido amigo, que estás siendo olvidado. Te animo para que pongas tu fe en Cristo Jesús como tu único intercesor. Ante el Padre. La Palabra de Dios dice que Él vive siempre para interceder por nosotros. Cristo se deleita en tu defensa. Él ama defenderte y salvarte. Él lo hace porque Él puede. Él es el sumo sacerdote que puede llevar tu caso a la corte celestial y ganarla siempre y cuando hagas de Él tu intercesor y tu abogado. hoy preséntale a Dios tu caso, preséntale a Dios tu vida y Él la defenderá y te dará la salvación. que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicar al Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico Pastor Elías Santana arroba gmail punto com Que Dios te bendiga.